El mensaje del campo, no pidió ni por el trigo, ni por la soja, ni por la lechera, ni por el pobre peoncito, ni porque se levantan temprano. ¿Por qué es eso? Y habló de política, de política. Entonces, no es un problema económico este, este es un problema de confrontación con un gobierno que arbitra. Eso sí estoy de acuerdo, pero los empresarios, hoy la foto, yo no creo que tenga que ver con el salario, ¿sabés con qué tiene que ver? Con las exigencias de Mañeto de cerrar filas. De cerrar filas con él. Hay algo que se nos escapa, o que no estamos diciendo, o que no sabemos, digamos, si Mañeto está de capa caída, Mañeto realmente tiene muchos problemas con su empresa, ¿por qué le siguen teniendo miedo? Porque está de capa caída, pero todavía se puede cargar a varios. Bueno, hablando del cargador, pasamos a otra reunión que tuvo, en realidad, con la derecha opositora. Esto fue prácticamente, si yo no me equivoco, fue en la casa de Mañeto, que se reunieron, Reutema, bueno, bastantes, varios dirigentes de la oposición estuvieron allí reunidos. Vemos lo que pasó. Ley de Democratización de Medios. Mañeto acorralado reunió a la derecha opositora. Ante la inminencia de la reglamentación de la Ley de Democratización de Medios, Héctor Mañeto reunió a la derecha opositora, siendo obvia y grosera, la articulación conjunta. Veamos. DiarioRegistrado.com El jefe. Mañeto, empresarios y candidatos anti-K. El mandamás del Grupo Clarín encabezó en las últimas 72 horas dos fuertes acciones en su cruzada contra el Gobierno Nacional, incluyendo un duro documento contra la política económica. La Nación. Primera cita del PJ disidente con Macri. Fue un encuentro reservado en el que estuvieron los principales líderes del peronismo federal. El anfitrión del encuentro fue Héctor Mañeto, CEO del Grupo Clarín. A la misma mesa se sentaron el expresidente Eduardo Dualde, el senador Carlos Reutemann, los diputados Francisco de Narváez y Felipe Solá, y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Y al día siguiente de la reunión, así titula Clarín en tapa y el canal de la mala onda en sintonía. Clarín. Avance opositor en el 82% para la jubilación mínima. Avance opositor en el 82% para la jubilación mínima. Primera cita del PJ disidente con Macri. El anfitrión del encuentro fue Héctor Mañeto, CEO del Grupo Clarín. Me parece muy grave que en este momento ellos vayan así como a recibir instrucciones de Mañeto. Ese es el punto, ¿no? Entonces me parece que acá hay como un grupo de políticos que están intentando rearmar una vieja movida que le ha hecho mucho daño a este país en la década del 90, en la cual sin duda Macri o quiere ser el líder o está buscando refugio. Pero mientras los políticos van por su lado y el periodismo por el suyo, parecería que están las cosas en orden, pero cuando los intereses se mezclan de esta manera... Bueno, pero lo que hicimos... Porque hoy lo tenemos a Mañeto en una foto con la AEA, en una foto con la UIA, y habría una foto que no se tomó con Dualde, Reutemann, Denarváez, Solá y Macri. Es inmenso el poder de este hombre, asustia. Y aparte, evidentemente, está tratando de armar una alianza que sea el próximo poder en este país. O sea, eso no es una reunión casual, es una reunión donde él trata de limar asperezas. Pero es muy grave porque una cosa es la competencia a la luz de lo que se dice, y otra cosa es algo hecho desde las sombras. Me da tanto temor, me provoca tanta angustia. No existe una información más grave en lo que va del año. Que lo pongan a Mañeto, que lo convenzan a Mañeto de ir como presidente, tipo Berlusconi, y sería una cosa mucho más transparente, mucho más lógica, lo digo en serio. Pero además se sientan a la mesa de alguien que tiene que ver con delitos de lesa humanidad, por lo menos investigados. Que tiene que ver con estafas a los jubilados, por lo menos investigados. Que tiene que ver con el robo al fútbol comprobado. Que tiene que ver con una denuncia contra la AFA tratando de robarle todavía más al fútbol, tratando de hacer un juicio como indigente. ¿A ese señor están aprobando estos líderes políticos? A ese señor le están pidiendo ayuda para que los ayude a reunirse y tener un candidato. También habla de la decadencia de ese grupo político, ¿no? Víctor Hugo, estoy escuchando lo de Mañeto. La verdad no lo puedo creer. No lo puedo creer, me desborda la sorpresa. No puedo creer esta gente. No puedo creer ante lo que estamos. No puedo creer la desfachatez. Hablan de sobornos y se reúnen en la casa de Mañeto. La verdad estoy indignado. Como ciudadano argentino estoy indignado. No puedo creer la traición de toda esta gente reuniéndose con Mañeto. Demuestran lo que son. Estoy asustada por este país porque seguimos exactamente en lo mismo. No todos los hilos puede manejar el titiritero Mañeto. Y Elisa Carrió desbarató una de las tantas mentiras cotidianas del grupo. De ningún modo que el gobierno en algo mejoró, digamos. Hay alguna perspectiva un poquito mejor que usted hasta usted misma admite. ¿Usted piensa que la oposición al momento ha fracasado? No, al contrario. Yo creo que por presión o por decisión, por lo menos la oposición en diputados está haciendo maravillas. Pero al día siguiente... Carrió, ¿a responsabilidad de ustedes el levantamiento de la sesión? Pero nosotros teníamos la responsabilidad de estar todos. No tiene justificación que nos hayan faltado 10 diputados nacionales. ¿Por qué faltaron 10 diputados nacionales? ¿A quién lo atribuyen? Porque algunos están de viaje porque todos pasean. Cuando vio que el jefe de la ciudad va a esquiar, acá nos pagan para trabajar. Cuando uno tiene la responsabilidad y falla, tiene que asumirla y no buscar excusas. Acá han faltado diputados de la oposición. Por lo menos la oposición en diputados está haciendo maravillas. Las mentiras de Clarín. Clarín. El kirchnerismo volvió a demorar la ley de glaciares en diputados. Las expectativas estaban puestas en el tratamiento de la ley de glaciares en el Congreso de la Nación, pero finalmente fracasó la sesión ante un grupo de diputados oficialistas que decidieron no participar del debate. ¿Sabría la responsabilidad de ustedes el levantamiento de la sesión? Acá han faltado diputados de la oposición. La oposición en diputados está haciendo maravillas. Retomemos el tema de las AFJP, clave para el monopolio de Mañeto. Todo tiene que ver con todo, dicen los de TBR. Y recordemos a Ratazzi, concurrente a la reunión aludida en el informe anterior, reclamando la reprivatización de los fondos de los jubilados. Lo más grave que ha sido hecho últimamente fue la cuestión de las AFJP, porque fue una confiscación injusta. Fue un horror eso. Terminaron dejando el sistema de pensiones absolutamente desamparado por todos lados. Toda la jubilación nadie sabe más nada. Es sabido que esta es una cuestión neurálgica para Mañeto. Tiempo argentino. Exclusivo. ¿Cómo se perjudicó a los jubilados? El ministro Vudú denunció maniobras financieras de Clarín. Giró a la unidad de información financiera detalles de una escandalosa operación con acciones del grupo en perjuicio de las ex AFJP y sus afiliados entre 2007 y 2008. Muchas veces hemos escuchado hablar, como es Lodan, del capitalismo de amigos. Y si hubo un capitalismo de amigos en la Argentina fue el sistema de AFJP. Hay un caso que vale la pena recordarlo porque es emblemático. Que es el caso de los amigos de Clarín, amigos de la AFJP, digo. El gobierno no puede revertir el clima de desconfianza que se creó después del anuncio de la reestatización de las jubilaciones privadas. Y la reestatización del sistema jubilatorio sigue alterando no solo a los empleados, sino a todo el mundo económico. En España, por ejemplo, están que trinan. Los indicadores económicos hoy dieron miedo. Las AFJP tienen fecha de vencimiento. Mientras tanto... Un gran signo de interrogación. Los fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. ¿Qué va a pasar con el ahorro de los argentinos? Se lo respondemos esta noche en Telenoche. ¿Conocés el negocio de las AFJP? Una cosa muy sencilla. Una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio. Y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por el dinero, lo que se hace con el dinero de la ANSED. Una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. Así que esta ha sido la peor pérdida que tuvo el sistema jubilatorio en todos estos años. Así que la sana administración del señor Mañeto y su grupo económico le ha hecho perder al sistema jubilatorio 458 millones de pesos en estos años. A propósito de pertenencias, de querer volver a los 90 y reforzando la interrelación teberriana, es llamativa la coincidencia de actos fallidos de Biolcati y Dromi, quien precisamente hace unos meses convocaba al arco derechoso. No creo que deba haber un Estado inexistente, creo que debe haber un Estado ineficiente, debe haber un Estado ineficiente interviniendo para desequilibrar los desequilibrios de la economía. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Creo que debe haber un Estado ineficiente, debe haber un Estado ineficiente. Y por si a alguien todavía atrayece tan penoso bando, el martes José Pablo Feynman ilustraba sobre la relación Dualde-Tata-Jofre. Dualde es el tipo que acaba de defender a los militares desaparecedores, que acaba de presentar un libro, digamos, lo ha presentado él, un libro que hace un jolgorio de las bandas clandestinas de Perón y de la AAA en los años 74. Un libro de Jofre. Y recordemos que al unísono con Dualde, hace unos meses el genocida Astiz reivindicaba idéntica lectura. Tenemos una imagen, a ver si la podemos poner en pantalla. Se ve Astiz con el libro, ahí tiene entre sus manos el libro Volver a Matar. Página 12. Entraba al subsuelo de los tribunales de Comodoro Pi y Alfredo Astiz con Volver a Matar, de Juan Bautista Tata-Jofre. Dualde que acaba de presentar un libro que hace un jolgorio de las bandas clandestinas de Perón y de la AAA en los años 74. Un libro de Jofre. Bueno, a ver, ¿qué está pasando, digamos, como cierto ordenamiento, te parece, por parte de Mañeto, de la conducta opositora? Por lo que decía él, justamente, de que fracasó la oposición en el Parlamento. Entonces salió quien es el verdadero conductor de la oposición a poner orden. Y la oposición, esa oposición sabe que le vendría muy bien el apoyo de Clarín a alguno de ellos para ser candidato. Ellos todavía viven en la etapa en que Clarín ponía y sacaba ministros, Clarín ponía y sacaba presidentes, Clarín se quedaba con los créditos oficiales, con los subsidios. No se dan cuenta que esa etapa cambió, se acabó. Con Cristina Kirchner se demostró que se puede gobernar sin rendirle pleitesía a Clarín. Eso es lo que quiere Clarín retomar, recuperar. Yo no creo que ella tenga posibilidades de hacerlo. A ver, Jorge. Una viñetita sobre Cristiano Ratazzi, jefe de la Fiat Argentina. Cuando empezó la década del 90 creo que tenía 5.000 empleados. Luego la transformó en una pyme. Se enojaron cuando yo lo dije por la razón.